San Carlos sorprendió a la Juelense en su casa y se dejó un empate valioso en el juego de ida de las semifinales del campeonato nacional. Aquí tenemos las acciones del encuentro disputado a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto y algunas de las opciones de Liga Deportiva de la Juelense. Aquí se vendría la primera anotación para el conjunto rojinegro, obra de Carlos Clark al minuto 23. Como le siguió, siempre le puso atención a la jugada y al final el rebote le queda para que de pierna derecha enviar el remate potente al fondo del marco. Pero posteriormente se va a venir el empate ya en la segunda parte y es de Kenny Cunningham que le gana a todos en las alturas y al minuto 73 pone el empate parcial, o en este caso empate que al final sería definitivo en el encuentro y su cuarto gol en el campeonato con un empate en San Carlos. Los manudos pasarán a la final, San Carlos obligado al triunfo. Lo veo como un negocio, lo veo como un partido que San Carlos trabajó bien. Sabemos que todavía faltan 90 minutos, la Liga es un equipo grande y sabe ganar afuera, así que nosotros tenemos que trabajar ese partido con mucha personalidad y respeto. ¿Baja otra cancha sintética? ¿Están acoplados ya? Si estamos acoplados o no, no importa. Tenemos que salir a ganar ese partido porque tenemos hambre de final. Felicitar al grupo, nunca bajó los brazos a pesar del gol, creo que manejamos el balón y tuvimos llegada, eso es lo importante, que el equipo nunca bajó los brazos como es usted. Tranquilo, vamos empates. Siento que no jugamos un gran partido, pero tampoco perdimos y creo que podemos sacar la serie ya.